La Policía Nacional se encuentra preparada y disponible para la jornada electoral del próximo 25 de mayo. Si la policía está preparándose, está cuadrando todo el personal y los medios logísticos y técnicos que hayan al lugar para enfrentarnos a este gran reto que son las elecciones presidenciales. Se tiene programado personal de apoyo en varias unidades policiales, igualmente en el municipio de Chía, y se cuenta con un personal preparado y listo para esta actividad. Adicionalmente, el subintendente Miguel Ángel Martínez nos habla que no hubo ninguna novedad en el municipio de Chía con respecto al paro agrario. No, durante el paro agrario nosotros en el municipio de Chía no se presentaron novedades, no hubo ningún problema, manifestaciones ni protestas en contra de esto, pero todo pasó sin novedad. Finalmente, el subintendente agrega que el fin de semana de celebración del Día de las Madres no se presentó novedad alguna en la Ciudad de la Luna. Durante el mes de las Madres no hemos tenido novedad sobre la celebración de las Madres. El fin de semana tuvimos buena afluencia de público, de turistas por la zona de los restaurantes, por la variante en las discotecas, pero no se presentaron novedades, la gente ha tenido calma y presentó mucha disposición para esta celebración.